Arrancamos, ¿le parece con quién? Con la muda, ni pa' tanto, ni pa' tampoco. ¡Suscríbete al canal! 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 La María de Tecana va, y ya se va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, y ya se va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, y ya se va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, y ya se va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, y ya se va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, y ya se va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, la purga que mata a todos. La María de Tecana va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. La María de Tecana va, la purga que mata a todos, a disfrutar, contigo en Etecana. ¡Vamos, arriba, bonita! ¡Vamos, arriba, bonita! ¡Vamos, arriba, bonita!